Música Días de arduas sesiones de trabajo entre la misión técnica de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO e instituciones del Estado, como el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, Ministerio Agropecuario y el Consejo Nacional de Universidades fue creado un plan específico de trabajo con el objetivo de fortalecer los mecanismos agropecuarios que fortalezcan la producción en nuestro país. Las principales conclusiones de la misión es que el INTA tiene las definiciones estratégicas fundamentales para la estructuración del sistema y que está en una segunda etapa de ir identificando con mayor claridad una agenda estratégica en el campo de la investigación. Garantizar el abastecimiento y preparar las condiciones para la exportación de aceite fueron algunos de los temas abordados en el encuentro que sostuvieron las autoridades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Ministerio Agropecuario y productores de aceite de todo el territorio nacional. Es una industria que va en crecimiento, es una industria que tiene las capacidades para producir y competir en el mercado internacional. Con precios estables, eso nos permite que efectivamente se mantenga el consumo nacional garantizado a precios razonables. Sí hemos visto, obviamente, que en los últimos años el gobierno también nos ha venido apoyando en el desarrollo de la actividad de palma. Actualmente Nicaragua cuenta con cuatro empresas productoras de aceite, las que están procesando el producto en nuestro país a través de la palma africana. Además se han dado a la tarea de incursionar en la diversificación del producto mediante la comercialización y producción del aceite de maní y soya, entre otros, lo que evidencia la capacidad de distribución y desarrollo de este rubro. Familias del municipio de Molucucú celebraron la inauguración de una moderna estación policial, misma que mejorará los niveles de convivencia y seguridad ciudadana de este territorio de la región autónoma del Atlántico Norte. A raíz del fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el triángulo de la región autónoma del Atlántico Norte, obviamente, se ha disminuido el delito, como bien lo manifestó la gente el día de hoy, se han incrementado los niveles de seguridad ciudadana en el triángulo de la región autónoma del Atlántico Norte. La delegación policial fue bautizada con el nombre de Teniente José Atiliano Murillo Moncada, a quien los pobladores recordaron por haber ofrendado su vida por la seguridad ciudadana y haber destacado por su disciplina y vocación de servicio. Recorrer 70 kilómetros a pie o en carreta no representa ningún obstáculo, cuando se trata de cumplir una promesa y mucho menos cuando se es movido por la fe, pues así lo demuestran más de 58 familias católicas de Masaya, que con fervor y alegría salen cada año de sus casas, para peregrinar por lapso de tres días en carretas, hasta llegar al santuario de Popoyoapa, en el municipio de Rivas, para rendir tributo a Jesús del rescate. En punto de las 5 de la mañana, pobladores de las comarcas rurales y barrios indígenas de Masaya se dieron cita en las inmediaciones del cementerio central de esta localidad para recibir la bendición del cura párroco de la iglesia San Miguel, y de esa manera emprender su camino hacia Diriomo, donde harán la primera estación de descanso en su peregrinar, para luego continuar la marcha hasta Popoyoapa, en búsqueda de que el señor del rescate les cure alguna enfermedad o proteja a sus familias.